Cuando hacéis la chiquita, lo más normal es que la chiquita la hagáis en esta zona. Aquí tiene más riesgo, porque hay más abiertos los ángulos, hay que correr más, ¿vale? Entonces cuando estéis aquí, haceros alguna señal, ¿vale? Porque hay niñe el ojo. Sí, claro. Como decís, uno, dos, ¿vale? Entonces cuando Andrea haga la chiquita aquí, lo podéis decir y rápidamente, claro que tú estás aquí, subes ahí a bloquearla, ¿vale? Si tú no llegas a tiempo, quédate aquí, ¿vale? Te quedes en zona de defensa, porque para llegar y quedarte en zona de transición, peor. Aquí no, ¿vale? Entonces te quedas ahí si quieres o rápidamente, si te da tiempo, subes a la zona de ataque. Sí, pero no tengo una duda. Si veo que la chiquita que ha hecho es una full de Estambul, que algo me voy para atrás. Eso no pasa. ¿Eh? Nada, vamos para arriba con todo. Sí, aunque la clave no lo ha hecho. Es que aunque retroceda, está pillado. Tienes que confiar en el golpe de tu compañera, lo tienes que hacer bien, ya está. Y lo mismo con... Pero ahí es más arriba, en el centro, ¿no? Sí, pero en el centro te pueden pillar lo que hemos dicho. En el centro, si la hace bien baja, seguramente la recibas en este golpe. En tu golpeo de... De revés. De revés. ¿Vale? La recibirás más hacia tu cuerpo. Pero esta bola tiene que ser bajita, porque si como coja un poco de altura, sí que la pillan a ella en zona a través de transición. ¡Pam! Yo lo intento. Y suave. La bola, como la dice. Como la cierra, tiene un brazo que sale mucho. Que no sé. Es que la tiene ha dicho antes. Cierra rápido el brazo, entonces se levanta. Cuidado. ¿Vale? Y cuando la haga a Clara, igual, ella a Clara lo va a hacer hacia aquí, y tú, sales de aquí, vamos, pitando, para adelante. ¿Vale? Si tú la juegas al centro, la primera que vas a ir pitando eres tú. Porque tú la haces y ya estás subiendo. ¿Vale? Pero cuidao con el centro, porque si veis que está pegada, no la hagáis. Nos quedamos. Podéis hacer... Podéis hacer... Podéis hacer la chiquita y quedaos en zona de defensa, pero ya que hacemos una chiquita hay que aprovecharla. Podéis hacer...